familia de todos. Se va filtrando. Se va filtrando. Bueno, pues vamos a empezar, doctor. Una de las primeras preguntas es, ¿es normal la necrosis grasas en el seno? No, no, no es normal. Es una complicación menor que puede ocurrir. Eso realmente va a depender de qué tanto tejido graso, de la manipulación, de la condición de la paciente. Eso es algo que no se predice, es una complicación que no es una complicación mayor ni que va a traer consecuencias malas para el paciente. El aumento de senos, ¿obligatoriamente lleva levantamientos? ¿Cuál es el costo? Y si, perdón, ¿obligatoriamente lleva implantes? El costo que se comuniquen vía correo contigo y no necesariamente el aumento de senos lleva implantes. El levantamiento, perdón, repito a la pregunta. Que si siempre los aumentos de mama llevan levantamiento. Ok, no, no, perdón, ahora es que estoy captando. No, no siempre lleva levantamiento. El levantamiento va a depender de la cantidad de piel y de tejido que tenga la paciente en la mama. Eso normalmente califica para levantamiento cuando las personas, las pacientes ya han tenido hijos, cuando tienen mucha flacidez, cuando han perdido mucho peso. Ahí sí deberíamos combinar la técnica de un implante mamario con un levantamiento, un reafirmamiento. Ok, perfecto. ¿Cuántos meses después de dar a luz me puedo operar? Lo recomendable es después de ocho meses y si me vas a realizar el procedimiento mamario, la lactancia ya debe haber culminado. Ok, y si me voy a hacer el abdomen, la lipo, la mama, no importa el tipo de procedimiento, igual tengo que esperar el mismo tiempo. Seis a ocho meses es lo recomendable. ¿Qué puedo hacer, doctor, si tengo la hemoglobina en 11.8? Mira, eso va a depender del tipo de procedimiento que tú necesites, porque por ejemplo, si tú quieres un aumento de mamas o un levantamiento de mama, esa es una hemoglobina con la que se puede realizar ese procedimiento, incluso una abdominoplastía también. Ahora, si ya vamos a realizar procedimientos combinados como una lipoescultura con una abdominoplastía, una lipoescultura con un procedimiento de mama, ahí se vuelve la hemoglobina por lo menos esté por encima de 12, 12.5. Ya para aumentar los niveles, se pueden utilizar varios métodos, si la paciente no sufre de nada, la colocación de hierro, la alimentación, y si la paciente tiene alguna condición, ya consultar con un especialista en la materia. Aquí nos preguntan, doctor, que si una persona que mide 5, 2, que pesa 140, le ves candidata para un tónico, la lipo y BBM. Sí, mira, normalmente la estatura y el peso, nosotros lo calculamos en lo que sería el índice de masa corporal. Hacemos una fórmula que podemos decírsela, planteársela más adelante para que la conozcan, y si el índice de masa corporal está por debajo del 33%, entonces sí la paciente califica para poderse realizar un procedimiento quirúrgico. Se nos están quejando las chicas. 3%, you are a candidate to have a surgical procedure. Ok, quiero el dominoplastia sin la liposucción. ¿Es esto posible? I want a... Lo único que la liposucción va a potencializar y va a mejorar los efectos de uno de los resultados de una dominoplastia. Yes, it's possible to do a xómetro without liposuction. The only thing is that the liposucción will perform the results of a tomitoc. Ok, perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta y es, si me hago una reducción de senos y levantamiento, ¿qué tengo que poner en implante para que me quede firme? ¿Es el contrario? No necesariamente. Todo va a depender de la cantidad de genoma mario que tenga la paciente. Si la paciente tiene una buena cantidad de glándula o de tejido graso, se puede hacer una reducción de mamas y lograr una mama firme y fuerte. Si me hago una... Perdón. Exactamente, yo inicio los masajes al otro día del centro quirúrgico porque eso me va a reducir, la inclamación me va a ayudar a dar todo el líquido que se produce y va a hacer que la paciente se sienta más cómoda y la recuperación sea más rápida. ¿Existen algunas hormonas que aumenten los senos? Sí, sí, existen problemas de hormonas que aumenten los senos. La progesterona aumenta el tamaño de los senos, pero ya si el paciente, si la paciente tiene alguna condición de ese tipo, primero se trata de esa condición y luego se realiza el procedimiento quirúrgico. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía tienes que llegar a la República Dominicana? Me recomiendo llegar 24 a 48 horas antes de la cirugía. ¿Cuántas procedimientos tienes que hacer en la cirugía? No más que tres. ¿Son los masajes obligatorios de la cirugía de la cirugía? ¿Son los masajes compulsorios de la cirugía de la cirugía? Sí, esto no es obligatorio, pero te ayudará mucho con la inflamación, con la forma, con la cirugía de los líquidos, así que recomiendo extremadamente un masaje, mínimo 10 masajes. Entonces, para garantizar mi procedimiento es mucho mejor hacer el masaje, definitivamente es mucho mejor, ¿verdad? Si peso 83, ¿me puedo hacer una lipo? No sé lo que ella me... Me imagino que son 83 kilos, hay que ver tu índice de masa corporal, hay que ver si tienes exceso de piel, hay que ver cómo está tu abdomen, hay que evaluarte realmente para saber si eres candidata para una lipo. ¿Realiza usted lipo laser y la marcación abdominal? No, no utilizamos ese método. ¿Cuál tipo de método usted utiliza? Utilizamos una liposucción tradicional, pero nos enfocamos en utilizando cánulas finas para poder dar una definición adecuada para el abdomen. Ok, excelente. ¿Con la abdominoplastía la paciente utiliza drenaje? Sí, claro que sí. Utilizamos un drenaje. O leer de ánimo es normalmente. Para todas las personas que quieran leerlo en inglés, prometo que traduciré toda la vida durante la semana para que puedas ver el video completo en YouTube. However, I will try to translate most of the questions. Otra de las preguntas nos dice, eh, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía la paciente tiene que llegar a la RD? O sea, me hicieron una pregunta que ahorita se la hago. No la van a hacer en el aire. No, tiene que llegar por lo menos 24 horas antes, de 24 a 48 horas para que así nos dé tiempo a nosotros de poder hacer una buena evaluación, de poder hacerle todos los análisis a la paciente, de poder hablar con la paciente y planificar el procedimiento quirúrgico. ¿A los cuantos días después de un vivir uno se puede sentar? No, se puede sentar inmediatamente. Lo único que nosotros recomendamos es la utilización del body pillow o una almohada especial para que la paciente se acomode y la grasa se vaya moldeando bien. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿es posible realizarse un aumento en las piernas? Realmente existen prótesis de pantorrilla, es un procedimiento cual yo no realizo realmente, pero sí se puede utilizar prótesis de pantorrilla. ¿Después de qué tiempo de la cirugía uno puede viajar hacia su país de origen? Normalmente va a depender del procedimiento quirúrgico, pero es un estimado entre 12 y 15 días. ¿Cuánto tiempo uno es recomendable durar con la faja después de cirugía? Después del procedimiento quirúrgico, de 3 a 5 meses. ¿Y si hago cirugía, ¿cuánto tiempo después puedo viajar hacia el aeropuerto? 12 a 15 días. ¿Me puedo remover las grasas de los glúteos? O sea, hacerme lípo en los glúteos, ¿sería? Sí, se puede, se puede, lo único que habría que ver bien el criterio para saber si la paciente califica o no porque los resultados de eso no son muy buenos. ¿Los resultados de la lípo en los glúteos? Porque el glúteo es un área del cuerpo que está compuesta por músculos y grasas. Entonces, cuando uno hace, extrae la grasa, normalmente se pueden provocar depresiones y el aspecto no será muy favorable. Tenemos una joven que está preocupada, doctor, porque ella dice que si le va a costar lo mismo, lo que es un aumento de mama con levantamiento o un levantamiento solo. Bueno, no, el costo varía, pero para esa información es bueno que se comunique en vía correo a través de su único dinero para que puedan programar todo. Si alguien quiere enfatizar sus HIPS no laterales, ¿en qué bien hay que bienestar? Bueno, para todo procedimiento quirúrgico, nosotros requerimos que esté por debajo del 33%. Para tener menor riesgo quirúrgico, para que la paciente vaya en mejores condiciones al procedimiento quirúrgico y para que tenga buenos resultados favorables. Doctor, ¿por qué es que eso varía tanto? ¿Por qué los médicos son 34, 32 o 35? ¿Por qué? ¿Es algo, una decisión personal que toma cada médico? ¿Cómo eso se determina? Mira, recomendable a nivel de sociedad americana de cirugía plástica es no más del 34. Ok. Pero, pero cada médico puede hacer reajustes dentro de ese parámetro porque entiende que se siente más cómodo, porque entiende que es más seguro para el paciente, porque entiende que da mejores resultados, porque entiende que el paciente si está en 35 está en el borderline y puede bajar para estar en mejores condiciones. O sea, que eso es lo que se va a ir dando a medida que cada médico vaya sintiéndose más cómodo con lo que vaya haciendo. Excelente. ¿En qué situación se tendría que hacer un lower body tummy tuck? Ok. ¿Y qué es eso? Vamos a ver qué es eso. Lower body tummy tuck. Sí, mira. Realmente el lower body tummy tuck se hace en pacientes post bariáticos. Cuando hay una pérdida masiva de peso, cuando hay una piel excesiva en cantidad que normalmente no... No, me imagino que ya se refiere es al lift de espalda, o sea, que... Yo me imaginé que era un body lift, como si fuera el lift de los muslos, el tummy tuck y todo eso. Bueno, son procedimientos diferentes, pero normalmente son pacientes post bariáticos. Si es los muslos, lo que eso se va a llamar una cruroplastía, que es el levantamiento de los muslos, se puede mezclar con un tummy tuck y eso va a depender también de la cantidad de piel que tenga la paciente. ¿En qué clínica usted trabaja y si es especial para cirugía plástica? Sí, yo doy mi servicio en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidad de Santo Domingo CECID. Está solamente para cirujanos plásticos. Básicamente hay 20 cirujanos plásticos con 8 quirófanos equipados con todo lo que es necesario para ejercer de manera segura. Aquí tenemos una invitada especial que se ha incluido en el live para hacerle una pregunta. Adelante, ¿cómo te ayudamos? Hemos perdido la conexión. ¿Me puedo hacer liposcultura y si la anestesia es general? Normalmente nosotros no utilizamos anestesia general. utilizamos un bloqueo epidural, o sea, un bloqueo por la espalda para realizar los procedimientos quirúrgicos. He pedido tres embarazos. ¿Podría hacerme una lipo y quedaría bien o necesitaría una abdominoplastía? Bueno, normalmente ya después del segundo embarazo es requerible una abdominoplastía. Pero, cada quien es diferente y las pieles son diferentes. O sea, es bueno evaluarte para saber cómo está tu pared abdominal, tu músculo abdominal. ¿Puedes hacerse? Ella es paciente... ¿Y perdiste cuánto? Más de 120. ¿120 libres quisieras hacerse el somito, la del tire? No. No. Ya yo no hice el somito. ¿Entonces cuáles son las cirugías? Los muslos, los brazos y los senos. Ok. Normalmente, yo recomiendo hacerse dos procedimientos solamente, por cuestiones de seguridad, de riesgo. Los pacientes posbariátricos, es bueno explicarles que es un plan quirúrgico que se hace. O sea, es un plan que se hace el paciente con el sereno de varios ramos. Porque como son muchas áreas que hay que mejorar, entonces hay que hacer los diferentes procedimientos quirúrgicos. En el caso de usted, se pueden combinar los muslos, por ejemplo, y los brazos. O se pueden combinar las manos con los brazos. Pero no les recomiendo más los procedimientos juntos. Ok. Gracias. A su orden. Continuamos. Muchísimas gracias, esta joven que estuvo con nosotros en el live. Otra pregunta nos dice, ¿se pierde la sensibilidad en los senos? Se altera. ¿Qué es lo que se altera? Se altera la sensibilidad en las areolas y el pezón. ¿Por qué digo se altera? Porque a lo largo del tiempo, un promedio de 6 a 8 meses, ella se va a ir recuperando. Y digo se altera porque puede o aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. Eso depende de la persona. Claro. Tengo 7 meses que di a luz y nunca vi el seno, pero sigo botando boquitas de leche. Aun así, ¿podría hacerme una reducción de seno? Sí, se puede hacer una reducción de seno. Lo ideal es que no esté lactando, pero a veces la lactancia de una persona se prolonga más de la cuenta y sí se puede hacer una reducción de seno. Después de un año de cirugía, ¿la faja tiene algún efecto? La faja realmente hasta los 6 meses ya, porque es el promedio más o menos entre 6 meses a 9 meses que dure el cuerpo desinflamándose después de una liposición. O sea, cuando yo veo a una gente en la calle que tiene una faja y tiene 13 años de operada, no está haciendo nada. Bueno, le tardan los sostén. Después de una abdominoplastia, ¿cuándo me puedo bañar completa? Bueno, normalmente después de 12, 13 días, pero eso va a depender claro de cada paciente. Hay pacientes que tardan un poquito más en la recuperación que otros. Doctor, me quiero hacer una abdominoplastia, pero la hemoglobina está en 11.5. Como mencioné ahorita, 11.5 es un valor, no voy a decir ideal, pero es un valor aceptable. Pero si tú la quieres combinar con una liposucción, lo ideal es que esté por encima de la 12 en la hemoglobina. ¿Cuáles son las candidatas para optar para una lipodominoplastia? O sea, ¿quiénes califican para este procedimiento? Bueno, todas las personas que tengan, lo voy a decir científicamente y luego una lipodistrofia corporal. Se está hablando, doctor, del sostén que usted dijo. Ah, bueno, tú sabes. Pero todas las pacientes tengan acúmulos de grasas, por ejemplo en las ancas, en los lados de la cintura, que tengan placidez en el abdomen, que tengan una debilidad en la pared muscular que sea necesaria para reparar. Todas esas condiciones cuando se conjugan, entonces la paciente califica para una lipodominoplastia. Doctor, me quiero operar, pero mi índice de masa corporal es de 35.2. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Como dije también anteriormente, cada paciente es un universo, cada quien es diferente, lo ideal es evaluar para ver qué condición tienes, porque a veces es tanta la flacidez de piel y tanto el exceso de piel que hay que es bueno ya realizar la cirugía. Doctor, ¿es posible la combinación de abdominoplastia y mamas? Sí, es posible la combinación de ambas. Lo que yo me limito un poco a hacer es la combinación de abdominoplastia, liposucción y procedimientos grandes mamas. Porque eso es mucha inguria para la paciente. Ahora, yo cuando es liposucción, abdominoplastia e implante de mamas, yo la hago. Y cuando es una paciente que es muy delgada, yo la hago, porque ahí el procedimiento es más rápido, las pérdidas sanguíneas son menos y la agresión en los procedimientos mamarios es menos. Ahora, si es una paciente que me pesa 190, 195 libras, 180 libras, con mucha gracia en la espalda, con un abdomen muy grande y con una mano muy grande para hacer una reducción, ahí yo no la hago. Doctor, para las pacientes que están en dieta, pero a través del método HCG, ¿cuánto tiempo tienen que dejarlo antes de la cirugía para que la prueba de embarazo no les salga positiva? No sé si usted conoce este método, son unas gotas, unas cosas así. Sí, 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 eso es una dieta hormonal. Ah, ok. No, lo ideal, lo ideal es que sea por lo menos uno o dos meses antes. Y me imagino que lo que hacen este método están sustentados en una consulta con un especialista, o sea, que necesito una aprobación del especialista que esté tratando de que el paciente... Sí, sinceramente en Google, en mi market, en todos los sitios, tú compres esa dieta. Bueno. Bueno, pero de todas maneras, busco a su doctora antes de ir. Eh... ¿Cuáles son las... Bueno, ya estaba preguntando usted, la respondió, era una candidata para el Over Body Treatment, me parece que ya lo hizo dos veces. Si tengo 23 años y me pongo implantes de celo, ¿es posible que me queden intactos a mis 60 o 70, 80 años? No, no, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque, mira... Eh... Voy a explicar algo. Si bien la garantía de los implantes de la mayoría de la casa es de por vida, eso no significa que el implante es de por vida. Eso es lo que significa esa garantía, es que si el implante, por una causa del implante, le sucede algo, se rompe o lo sucede algo, la casa comercial que es suplementante, cubre el implante. Ahora, a nivel mundial, FDA y todas las entidades, se recomienda el cambio de implante después de los 10 años. Ok, perfecto. Una paciente, doctor, que tenga 19 años, ¿podría hacerse una reducción de celos y levantamiento? ¿No importa la edad? No, no importa la edad, no importa la edad, se la puedo hacer sin ningún problema. Doctor, vamos a... aquí hay una pregunta común y es, soy diabética, soy hipertensa, tengo asma, me puedo operar. Vamos a responderle a estas jóvenes. Sí, mira, te puedes operar siempre y cuando la condición que tengas, ya sea diabética, ya sea asma, ya sea un problema de anemias, ya sea un problema de tiroides, esté bien controlada y bien tratada por un especialista. Nosotros en nuestro centro tenemos especialistas en cada una de esas patologías que tú mencionaste, que cuando el paciente refiere o nosotros sospechamos de que el paciente pueda desarrollar o esté desarrollando sin que lo sepa una situación así, lo evaluamos para que ese paciente esté en tratamiento y esté apto por ese especialista. Pero eso no significa que es que no me voy a operar, sino que voy a necesitar una segunda evaluación. Va a necesitar una evaluación, por ejemplo, si es asmático, por un neumólogo. El neumólogo le va a hacer una prueba pulmonar para ver cómo está respirando el paciente, cómo está la función pulmonar. Si esa función pulmonar está bien, pues perfecto, se puede operar al paciente con las recomendaciones del neumólogo. Ahora, si esa función pulmonar no está bien, la cirugía se va a posponer hasta que la paciente esté en condiciones para poderse realizar un procedimiento quirúrgico. ¿Qué pasa, doctor, con las pacientes que tienen un balón? ¿Se puede hacer una cirugía plástica? Sí, por supuesto que sí se puede hacer una cirugía plástica. Ok, continuamos. Soy paciente de bariátrica, me hice endominoplastía, pero no me hablaron mucho de la piel para quitarme más. O sea, parece que fue la que dio piel. ¿Se hizo una endominoplastía? Yo entiendo. De poder hacer otra endominoplastía, creo que es un poco ya complicado, porque aunque te haya quedado piel, no te va a haber quedado la suficiente piel para poder hacer otra endominoplastía. Pero habría que evaluar la paciente para saber si con una liposucción y con una resección, o sea, con quitar un poquito más del tejido redundante solamente en la parte de abajo, puede mejorar. ¿Y ese no sería una paciente ideal para una mini-abdominoplastía tampoco? Lo que pasa es que la mini-abdominoplastía, según se describe, es cuando se quita la piel de la porción inferior del abdomen, solamente se hace una aplicatura de la porción inferior. En este caso, solamente sería quitar el exceso de piel inferior de una revisión de la cicatriz para estirar un poquito más. ¿Qué medicamentos debo de tomar antes de una cirugía plástica, doctor? Si la paciente está sana, ninguno. ¿Ninguno? ¿Y vitaminas, nada? No, porque el cuerpo humano es un órgano en conjunto que se va a autoabastecer. O sea, que el paciente no tiene ningún déficit de TX-seña, ni idea, ni idea, no le necesita nada. Ok, pero ¿cuáles serán los riesgos para alguien que tenga el cell-train, el aciclemia, el cycle cell-train? Así que, era la cosa cell-train, pero yo sé que nosotros la conocemos como ciclemia. Eh, no, no entiendo, no. La ciclemia, por lo que yo he entendido, es como una anemia aguda. Ah, ya, ya, ok, fue que ya lo dijo. Sí, bueno, lo ideal es que se chequee por un hematólogo, tú ves, y que... Pero traes 10 los mayores. Mira, normalmente los pacientes que sufren de cualquier tipo de anemia, el mayor riesgo que tengan es que se descompensen después de los procedimientos quirúrgicos. Porque tú colegas para un paciente con 14 de hemoglobina, pero ese 14 de hemoglobina puede que sea tratado. O sea, voy a explicar. Puede que es un paciente que maneje 9, 10 de hemoglobina, se pone en tratamiento para la cirugía, llega a 14. Pero su valor real, lo que su cuerpo maneja, es un valor bajo de hemoglobina. ¿Eso no ha pasado a mí? Bueno, y cuando tú haces el procedimiento quirúrgico... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que la hemoglobina baja de golpe, pero en vez de bajar a 10 otra vez, después bajas a 7. Entonces ahí el paciente se va a descompensar, hay que transfundir, y hay que, no sé, poner otra vez rellamada al paciente. Yo realmente me vi a una hematóloga, y la hematóloga duró como un año y medio tratándome, y todo salió bien, pero duré un buen tiempo en un tratamiento como una hematóloga. Sí, eso es lo ideal. Doctor, esta paciente, lo primero que le pide disculpa, porque entró en el live ahora, por si acaso ya respondiendo la pregunta. No se preocupe. Un minitómito y lipo. Tengo dos cesáreas y mi problema es que tengo un poco de barriga arriba de la cesárea. ¿Se calificaría? Mira, a mí no me gusta el minitómito, porque yo creo en un procedimiento completo, o sea, una abdominoplastía, que aunque la incisión es más grande que la de una cesárea y la de un minitómito, me va a permitir arreglar la cicatriz complicada, o sea, arreglar el músculo, me va a permitir reparar el músculo abdominal y darle fortaleza, que ya después de esos dos embarazos que mencionaste, se va debilitando, y poder quitar bien el exceso de piel que él tiene. Ok, perfecto. Doctor, ¿hace usted implanta de glúteos? Sí, claro. Sí, ok. Y, what happens if you don't shake the implants in 10 years? What happens? What is the risk? Nothing happens. It depends. The risk of capsular contracture will increase. I have patients who last 15 years with an implant, and they came to my office just to change because they want to make a lift, or they want to make bigger. So, normally doesn't that will happen. Doesn't affect. No, the capsular contracture increase the risk for that. Ok. Me gustaría saber, ¿cómo me evalúo? Ok, para evaluaciones, precios, etc., les recomendaba que, por favor, nos escriban el correo que está en el clip, o a través de la biografía. Así. Me hice una abdominoplastía, pero no quedé conforme. ¿Puedo hacerme otra? ¿Qué me sugieren? Una abdominoplastía, mira, hay que ver por qué no evalúo esté conforme, porque hay varias razones. Habría que ver cuál es tu caso, habría que ver si es que le te sientes un poco flasial todavía, si la pared muscular está bien, o si tiene grasa. Hay que ver qué caso es, pero, como repetí ahorita, no creo que se pueda repetir el mismo procedimiento, porque la cantidad de piel extra ya fue retirada. Ok. ¿Cuántos masajes es necesario después de un moment makeover? Yo recomiendo entre 10 y 15 masajes. Hay pacientes que con 10 masajes ya el cuerpo respondió bien, hay pacientes que con 20 o 25 masajes todavía están en su salud, a entender, de la reacción inflamatoria que tenga cada paciente. Aquí, doctor, les quiero mencionar algunos de los comentarios, le está diciendo que le encanta su trabajo, que le gusta cómo queda la cicatriz. Gracias. Otra le dice, es un diario como su papá, Dios lo bendiga. Hay muchos buenos comentarios que después le invito a que lo vea para que pueda ver todo lo que dicen las chicas sobre usted. Gracias. ¿Será muy difícil, doctor, aumentar la hemoglobina aún tomando hierro? No es difícil, pero no se hace en una semana. La reabsorción del hierro está descrita que empieza entre los 15 días en adelante. Entonces, si eso no es difícil, pero si tú te programas con tiempo para tu cirugía y tú te haces una hemoglobina dos meses antes, tenemos tiempo para poder ponerte en condiciones, en el caso de que tú seas una paciente que curse con la hemoglobina baja. ¿Tengo 14.2 hemoglobina? Tengo un índice de masa corporal en 32. ¿Podría ser metómetro, lipo y miel y añadirla en tres piernas? ¿Liposición en tres piernas me refiero? Ajá. Sí, sí se puede. Evidentemente se hacen todos los análisis del lugar, cardiológico y los demás análisis de laboratorio. Y si está en algún orden, se puede. Ok. Si mi hemoglobina está en 12.3, ¿está bien para tres cirugías? Para tres procedimientos, depende de qué tanto volumen tú tengas en tu cuerpo. Porque si es una liposucción, una abdominoplastia y unos implantes de mamas, sin levantamiento, simplemente colocar la implante de mamas por una pequeña incisión, y entiendo que se puede hacer. Pero si ya es una reducción de mamas, un abdomen grandote, una espalda muy grande, tiene mucha grasa, yo te recomendaría primero, no hacerte los tres procedimientos juntos y segundo, subir un poquito la hemoglobina. Dice aquí, hay un mensaje aquí que no puedo dejar de leerlo. Dice, tomé la decisión de operarme con usted, hice mi depósito y todo sin conocerlo personalmente. En este live, me bajó del cielo, porque ahora me siento mucho más segura de que tomé la decisión correcta. Gracias, esa es la idea, gracias. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Chantal Valerio, por tu comentario. ¿Con quién se tiene que hablar? Para precios, chicas, por favor, a través del correo electrónico. Yo quiero saber, ¿qué medicamentos me debe tomar antes de la cirugía? No, realmente ninguno. Como mencioné anteriormente, si la paciente está en buenas condiciones, no es necesario que tome nada. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Después, luego de un tomito y lipo del segundo round, ¿es normal que se inflame la parte superior del abdomen? Sí, la inflamación generalizada a nivel no solamente del abdomen, sino también en la cintura, en el flanco, aquí lo que llamamos cintura, en la espalda baja, en la espalda alta. Todo eso es normal hasta incluso seis meses. Eso va a depender de qué tanto sea la reacción inflamatoria que tenga el paciente. Para todas las que nos preguntan el live, lo vamos a guardar para que ustedes puedan repetir. Claro que sí. Y si alguna pregunta entró en tanto en el live, alguna pregunta no fue contestada, seguro fue contestada anteriormente. ¿Puede una chica de 17 años hacerse una lipofección después de un embarazo, influye la edad? No, no influye la edad y tampoco influye que sea después de un embarazo. Lo que va a influir es si tú eres una candidata para ese procedimiento. ¿Qué? Doctor, ¿qué pasa si una paciente tiene lupus? ¿Podría operarse? Mira, yo realmente me limito con los pacientes que tienen ciertas condiciones como lupus, porque entiendo tanto a la paciente el deseo de operarse, de mejorar su aspecto físico, de trabajar en su autoestima, pero también entiendo que hay que preservar lo más que se pueda la integridad de la persona y tratar de proteger la salud de la persona. Y nosotros, los hermanos, somos los responsables de que eso suceda, porque el paciente no conoce todas las condiciones ni las complicaciones que se pueden presentar durante la semilla y después. Bueno, nosotros somos los que acabamos de orientar a los pacientes a que tomen la decisión correcta, tanto en qué tipo de procedimiento, qué cantidad de procedimiento, cómo en si califica o no para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿quiénes aplican para una mini endominoplastia? Me la han preguntado mucho, sin embargo, parece que aquí hay una confusión, porque entiende que cualquier persona que necesite una endominoplastia podría hacerse una mini. No, mira, voy a decir lo siguiente. Todo aquel que califica para una mini endominoplastia, más del 90%, califica para un tomito tradicional, o sea, para una endominoplastia clásica completa. Entonces, yo me voy siempre a ir por una endominoplastia completa, porque los resultados van a ser mejores, porque voy a poder reparar el músculo abdominal, porque voy a poder arreglar el ombligo, moverlo de lugar, y porque voy a poder quitar toda la piel que está por debajo del ombligo. Y así se va provocando en plano, firme y con un ombliguito bonito. O sea, que usted está de acuerdo con lo que dicen por ahí, mini endominoplastia, mini endominoplastia. Mini endominoplastia, así mismo. Una persona que es anémica y tiene controlado el hierro, ¿puede ser candidata para endominoplastia? Sí, sí, lo de suave es de los niveles de hemoglobina, y si los niveles están bajo lo que hay es que ponerla en condiciones con un especialista para que pueda hacerse su procedimiento. ¿Qué pasa, doctor, con una paciente que es alérgica a los AINES, y casi todos los medicamentos le dan alergia? ¿Hay alguna salida para este tipo de pacientes? Sí, nosotros tenemos alternativas, claro que sí, para los pacientes que son alérgicos tanto a los AINES como a ciertos componentes antibióticos también, y tenemos por supuesto una gama bien amplia de medicamentos de diferentes géneros para los pacientes que hacen ese tipo de eventos. Tengo 167 libras, mi 256, ¿tengo que rebajar? Bueno, es bueno hacer el cálculo del índice de masa corporal, pero no puede estar más de 31 en su caso, 160, 5,6. No, 160 libras, 5,6 debe de estar así mismo, en 31, por ahí, o sea que es muy probable que sí que te pueda realizar el procedimiento. Tengo biopolímeros en los glúteos, ¿es posible inyectar grasa? Mira, no es, es posible, pero no es recomendable. Ok. Yo no me arriesgo porque los biopolímeros se mezclan con el tejido sano que tiene, o sea, con la grasa, con el músculo, y entonces cuando tú inyectas más grasa todavía, esa grasa no se va a injertar, o sea, no va a sobrevivir, no va a tener de dónde nutrirse, porque lo que va a tener alrededor es silicón. Entonces esa grasa se va a necrosar, entonces se va a provocar una infección y... Un problema, o sea, que lo mejor es que el que lo tenga que no lo toque. No, claro que no, que no se lo toque. Para nada. Yo me hice un tummy tuck hace 18 años, quisiera hacer un retoque, ¿qué me aconsejo? Te aconsejo ver tus fotos para ver qué tipo de procedimiento necesitas, a ver si necesitas más liposucción o una revisión de cicatriz, o ver qué tipo necesitas, y así te podemos dar las mejores recomendaciones. Para todas las que quieren tener una consulta con el doctor, les recuerdo que nos pueden escribir al correo que está en la pantalla, o en nuestra biografía, y con mucho gusto les estaremos contestando sus preguntas, y el doctor les estará evaluando. Claro que sí. Vamos a seguir con otras las preguntas. Tengo 210 libras, he bajado de peso y solo me molestan los brazos y la entrepiernas, y no quiero el hijo. Solo estiramiento de piel en ambas partes. ¿En qué tiempo me recupero y si es combinable? La brageoplastía o el levantamiento de brazos, el lifting de brazos, y la cruroplastía o el lifting de muro se pueden combinar. Normalmente el tiempo de recuperación es de 3 a 4 semanas. Es necesario utilizar fajas, utilizar vendas y cuidarlo bien, porque son áreas de movimientos y áreas de humedad, donde la paciente se mueve, camina, es imposible no caminar, es imposible no mover los brazos, entonces eso podría incrementar el riesgo un poquito en retardar la recuperación. Pero sí se puede. Sí se puede. Si tengo rasgos de células falsiformes, ¿cuáles serían los riesgos y si me puedo operar? Bueno, los riesgos es que aumentan considerablemente la causa del trombomolismo, porque si bien es cierto la anemia falsiforme, es la malformación del glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo es redondo, en la anemia falsiforme el glóbulo rojo es cóncavo. Entonces, es como una media luna, todo el glóbulo rojo, y eso aumenta el acúmulo de sangre en los miembros inferiores, y aumenta los riesgos del trombomolismo. Doctor, si uno se quiere hacer los senos, pero sin cicatriz, pero tiene un poco de los senos caídos, ¿qué usted me recomienda? No quiero cicatriz. Hay un programita que se llama Photoshop, no me diga, toda la cirugía, toda la cirugía, por mínima que sea. No, yo quería que usted le respondiera que sí, pero yo sí le quiero que me arreglara todo. Conlleva una cicatriz. La cicatriz más pequeña es la de los implantes mamarios por la areola, y como sea una cicatriz que tiene como 4 o 5 centímetros. Y ya sea un levantamiento, va a depender del tipo de técnica que se utilice, para el tipo de cicatriz que se vaya a usar. Si me opero en noviembre, ¿cuánto debo de esperar para viajar? ¿Y cuántos masajes debo de darle? Hay que ver qué procedimiento te vas a hacer, pero normalmente nosotros le requerimos al paciente de 12 a 15 días aquí en mi país. Me encanta esta pregunta, doctor. ¿Qué pasa con los pacientes que fuman? ¿Qué usted les recomienda? Lo primero es que dejen de fumar. Me dicen, ¿cuánto tiempo antes dejo de fumar? Yo les digo, desde hoy. Desde lo que? Toda la vida. La de fumar es hoy lo ideal, pero a todas las pacientes que tienen historia de fumar, ya sea cigarrillo o juca, que es feo que el cigarrillo, le indicamos... ¡Ojo! ¡Ojo con la juca! Oye, yo no sé cómo se llama, una inhalación de juca equivale a 70 cigarrillos. No lo digo yo, lo dice la Sociedad Americana de Neumología. Entonces nosotros le mandamos hacer sus evaluaciones por neumólogo a la paciente para ver la función pulmonar. ¿Qué pasa, doctor, cuando una paciente tiene una abdominoplastia hecha desde hace dos años y aún no siente el abdomen? ¿Es esto malo? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Qué pasa en esta inhalación? Mira, la sensibilidad del abdomen, en la abdominoplastia, se altera en el tercio inferior. O sea, en la parte inferior, debajo del ombligo, básicamente es donde más se altera la sensibilidad. Y está descrito que puede durar hasta un año la recuperación. Hay pacientes que se pueden tardar más, esto es una media. Hay pacientes que tardan seis meses, otros que tardan año y medio, eso va a ir dependiendo. Ok, si tengo diabetes, ¿me puedo hacer una abdominoplastia? Claro que sí, claro que sí, siempre y cuando los niveles de glicemia estén en valores normales. Tenemos una persona en línea con una pregunta, muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Adelante. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar con la próxima pregunta. Doctor, ¿en qué centro usted se encuentra? Yo laboro en el Centro de Seguridad Plástica y Especialidad de Santo Domingo, CECIP, que está frente al Palacio Presidencial en la calle Manuel María Castillo. Ok, entonces doctor, aunque usted no lo crea, ya tenemos 45 minutos más. Pasó rápido, pero pasó bien. Pasó súper rápido, de verdad que sí, estar conversando con todas ustedes, pero le vamos a responder cinco preguntitas más. Así que voy a ir a las últimas cinco. Dice, ¿qué tan cerca de mi peso debo de estar para una abdominoplastia? Hay que calcular tu estatura y hay que calcular el peso que tienes para ver si calificas o no para un procedimiento quirúrgico. Eso va a depender del índice de masa corporal igual. Es, si me hago una abdominoplastia, ¿se me quitarán todas las estrías? Se me van a quitar todas las estrías que estén por debajo del ombligo. Las estrías que estén por encima del ombligo van a quedar situadas en la parte inferior del abdomen. Ok, perfecto. Bueno, el alcohol, doctor, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que dejarlo? Bueno, lo ideal es que sea por lo menos 72 horas antes para que el cuerpo esté lo más limpio posible. Hay que hacer análisis, hay que hacer glicemia, tú tienes que estar relajado, no puedes estar deshidratado. O sea, es un plan, es un conjunto de cosas que si tú la conjuga todavía, entonces los riesgos se disminuyen, se reducen al mínimo. ¿Cuándo puedo ir a la playa después de una liposucción? Bueno, que ya viene el verano. Ya viene el verano y le voy a decir algo, después de la liposucción, por las cicatrices tú puedes ir a la playa al mes. Pero ¿qué pasa? La liposucción provoca una inflamación que se tendurece la espalda, se tendurece los lados y eso toma meses. O sea, que de poder ir a la playa por la cirugía, tú dirías que ya cuatro o cinco semanas. Pero para tu ver tu resultado final, para poder lucir esa liposucción, yo me atrevo a decir que tú puedes esperar entre cinco y seis meses. Ay, Dios mío. Pero bueno, la belleza cuesta y hay que esperar. Es un sacrificio. ¿Se puede amamantar después de una mastopexia con implante? Claro que sí, se puede amamantar después de una mastopexia, después de una reducción y después de una colocación de implante. Eso va a depender de si la paciente o no va a producir leche, va a entrar en la lactancia. Porque hay pacientes que se ponen un implante y no lactan y creen que es por un implante. Pero está demostrado que no se afecta la lactancia. Me hice una gripa hace ocho meses, quiero hacerme otra en un año. ¿Es posible? Si tienen suficiente grasa, sí es posible. ¿Qué método utiliza para las personas que sufren de queloide? Bueno, nosotros utilizamos lo que serían los esteroides inyectados, las bandas de silicona, los masajes. Eso es para ayudar a que el queloide sea lo menos agresivo posible. Porque ya en casos extremos, uno lo que hace es una revisión de la cicatriz, o sea, uno quita el queloide y le da radioterapia. Pero eso va a ser individual en cada equipo. Esta es la última pregunta. Después de una cesárea, ¿cuándo me puedo hacer un moment makeover? ¿Y qué significa el moment makeover? El moment makeover es la combinación de los procedimientos de lipoescultura, monoplastía y un procedimiento mamario. Cuando yo hago el moment makeover, cuando la paciente no tiene mucho peso, cuando el procedimiento mamario solamente es un implante o una recepción muy mínima de piel, porque si ya la paciente tiene un volumen muy grande en las mamas, en el abdomen y en la espalda, yo no convino esos tres pasos de miel. Excelente. Y puede ser de seis a ocho meses después. Muchísimas gracias a todas las que estuvieron conectadas y a los que estuvieron conectados. Una vez más, les recuerdo el doctor Jean-Paul Yudicelli trabaja en la clínica SESIC, mejor conocida como Detrás del Palacio. Les recuerdo que para evaluaciones, cotizaciones y precios deben escribirnos a los correos electrónicos que están en el perfil o en el clip. Les recuerdo que traten siempre de activar las modificaciones para que estén conectadas desde el inicio en los próximos live. Muchísimas gracias doctor, despida de su público. Gracias a todas y a todos los que estuvieron conectados. Esperamos haber cumplido sus expectativas y sus preguntas y ya más adelante estaremos otro martes de live. Excelente. ¡Feliz resto de la tarde! Gracias. 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 Gracias por ver el video.